Las autoridades de esta provincia de Duarte se reunieron este martes para tomar medidas preventivas ante lluvias registradas en esta zona tras el paso de la onda tropical Berín. Hemos convocado a todas las instituciones del Estado Dominicano por instrucciones del señor Presidente de la República en vista de que estamos a la espera de un fenómeno que siempre para estos tiempos nosotros hacemos este tipo de convocatorias. En el día de hoy, para dar respuestas y que no haya sorpresas, como dijo el señor Presidente de la República, todas las instituciones del Estado Dominicano están integradas a este comité de socorro, de ayuda, para si se presentan algunas novedades, darles respuestas rápidas. La reunión se realizó en el despacho del gobernador de la provincia, Juan Antigua Javier. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.